Bienvenidos a Autología 33. Estamos en el stand de Billioner y estamos en esponental con el doctor Mariano del Canto. Muchas gracias Mariano. Muchas gracias a vosotros. Has participado en el libro Billioner Casebook con un caso Full Arch superior e inferior con carga inmediata. ¿Por qué has elegido este tipo de caso? ¿Con qué objetivo lo has planteado? Bueno, hemos participado del canto equipo, con mis hijos, hemos resuelto estos casos conjuntamente y hemos planteado este caso por una razón muy sencilla, porque el gran reto generalmente para los clínicos es solventar casos de arcada completa. Pacientes que no tienen ningún diente, que es muy difícil provisionalizar, que para resolverlos muchas veces hay que hacer grandes incertos o grandes problemas y lo que hemos pretendido es enseñar cómo podemos rehabilitar dos casos de arcada completa, superior e inferior, completamente con sistemas diferentes. Uno con un implante superióstico y otro con unos implantes de M top de Omer en toda la zona anterior para poder hacer dos rehabilitaciones muy similares. Arco completo superior, arco completo inferior, en carga inmediata ambos, pero con una resolución técnica diferente. Uno con implantes andooseos, de top de M y otro con un implante superióstico. ¿Qué aspectos son clave para tener éxito en este tipo de tratamiento? Bueno, fundamental planificación. Planificación es la clave. Hay que tener todo perfectamente controlado antes de acudir a la rehabilitación al momento quirófano de los pacientes. Y esa rehabilitación, ese estudio de rehabilitación, hoy lo hacemos sistemáticamente con recursos digitales. Es decir, creamos el avatar de nuestro paciente y ese avatar es con el que resolvemos absolutamente cómo va a quedar el caso final y a partir de ahí es cuando nos metemos de lleno en las cirugías. En las cirugías. En tu caso, en tu práctica diaria, ¿qué herramientas o soluciones Bioner para ti son fundamentales? Bueno, por supuesto, el implante top de M es espectacular. Un implante que colocamos un par de milímetros infracristal con soluciones de pilares intermedios con plafón switching. Es un implante que cumple exactamente el concepto cero bon loss. No perdemos absolutamente nada de hueso. Nos permite cargar de manera inmediata. La fijación primaria es espectacular. Y después, otro de los recursos que utilizamos sistemáticamente es la carga inmediata mediante guías, la cirugía guiada mediante las guías y la cirugía que Bioner pone en nuestras manos para poder guiar los implantes a su posición exacta como nos manda la prótesis. Así que recursos de primer nivel para nosotros y para nuestros pacientes. Y para nuestros pacientes, que es lo importante. Pues Mariano del Canto, muchas gracias por haber participado en el libro de Bioner y muchas gracias por seguir ilustrándonos con tu conocimiento. Un placer y muchas gracias a ti como siempre. Muchas gracias. Perfecto.